Hola, qué gusto saludarlos nuevamente en Alodoc, espacio que también hemos elegido para hablar de temas jurídicos y legales. Esperamos darles una luz para que de pronto podamos tomar entre todos mejores decisiones. Cuando una pareja luego de una relación decide definitivamente romper, no hay más opción que el divorcio. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo es este proceso? ¿Qué tan doloroso puede ser para ambas partes? ¿Por qué cada vez nos casamos menos, pero nos divorciamos más? Hoy lo conversamos en Alodoc. Bienvenidos. Y para hablar del divorcio, invitamos hoy una especialista en el tema. Ella es la doctora Ana María Londoño, abogada especialista en Derecho de Familia. Además, qué rico tenerla aquí. Bienvenida. Gracias por estar en Alodoc. Gracias a ti, Diana, por invitarme. Permiso. Bueno, es cierto, es cierto lo que dije al comienzo, doctora. Cada vez nos casamos menos, pero nos divorciamos más. Yo creo que puede ser cierto, sí. Digamos que ahora con la pandemia veo un boom de divorcios, por lo menos en mi oficina. La cantidad de trabajo es impresionante. Muchísimas parejas tomando la decisión de divorciarse y ponerle fin a sus matrimonios. Y digamos que veo en las generaciones más jóvenes un poco de desconfianza frente al matrimonio, una institución en la que creen cada vez menos y la gente prefiere intentar vivir antes de tomar la decisión de casarse. Creo que también con tantos divorcios y tanta gente cercana que vemos separada, cuando deciden rehacer su vida, prefieren hacerlo a través de una convivencia que volver a tomar la decisión de casarse. ¿A qué se debe esto? ¿A temor? ¿Temor por esa mala experiencia? Yo creo que pueden ser varias cosas. Primero, como dije ahora, un poco como de descrédito de la institución del matrimonio, cierto, que la gente cree que ya no es tan valiosa o tan importante. Yo sigo creyendo en el matrimonio y me parece una institución importante como para proteger la familia. Pero digamos que también el reconocimiento que ha hecho el Estado colombiano a las uniones maritales, o sea, el reconocimiento legal que ha hecho de la gente que sin casarse convive como una familia y se comporta como marido y mujer o incluso entre parejas del mismo sexo. Ese reconocimiento a los efectos jurídicos de una unión sin haber matrimonio. Yo creo que eso ha generado también como que la gente no se case y opte por la decisión de vivir juntos. Bueno, quiero preguntarle algo que es coyuntural, que de pronto no sé si yo esté en lo cierto, pero ¿la pandemia hizo que afloraran más los divorcios? ¿Definitivamente podríamos culparla? Digamos que yo creo que sí. Lo que hemos visto los abogados que trabajamos en derecho de familia, cuando uno habla, aunque ahora es difícil encontrarse con funcionarios de la rama judicial, pero pues en audiencias virtuales o inclusive en las notarías, yo creo que si hay, digamos, un boom de los divorcios, incluso si lees la prensa internacional en países como China, que nos llevan unos meses en la pandemia, hubo un boom de divorcios en Italia, también pues está en la prensa se ha hablado del tema, entiendo que en España también, yo creo que sí, creo que son varios factores. Primero, este encierro, pues si la convivencia es difícil, adicionalmente creo que el estrés, la preocupación ante la incertidumbre genera roces en las parejas, y yo creo que sí, la pandemia ha sido un factor detonante de divorcios. Definitivamente, la convivencia aflora, digamos, que esos problemas que podrían haber existido o que han permanecido y se hicieron más evidentes, o finalmente pues sí, digamos que quedó en evidencia que la relación no iba por buen camino. Creo lo mismo. Fue determinante, entonces, en algunos de esos casos. En Antioquia, precisamente, usted ya lo mencionó hace unos minutos, hay mucho proceso pendiente o digamos que se está agilizando y se están llevando a cabo. Podríamos decirse que Antioquia también es uno de esos departamentos que está viviendo ese incremento en divorcios. Mira, yo te voy a ser honesta, digamos que mi área de práctica es prácticamente Medellín, ¿cierto? Yo no tengo como la posibilidad de artes estadísticas de todo el municipio, de todo el departamento, perdón. Creo que es importante que tengamos como presente algo. Si tú vas a los pueblos en las áreas rurales, es muy poca la gente que se casa. Digamos que el matrimonio es una institución menos frecuente en los pueblos y no podría ayudarte pues como una estadística, pero yo creo que sí es algo generalizado en el municipio, en el departamento y creo que a nivel nacional, como el boom de las separaciones y las dificultades que la gente está atravesando como pareja. Es que mira, por ejemplo, a las que nos ha tocado tener a los hijos estudiando en la casa, entonces empieza a incrementar el estrés al interior de la familia, yo creo que sí es una cosa pues global. Bueno, digamos que esos matrimonios de los que estamos hablando, o más que matrimonios, esas convivencias o esas relaciones que no están formalizadas, ¿en qué momento comienzan a ser matrimonios, digamos que para la ley? Mira, esa pregunta es súper importante. Entonces, digamos que en Colombia se reconoce efectos jurídicos a la convivencia de personas que sin estar casadas se comportan como una familia, ¿cierto? Es súper importante que tengamos en cuenta que eso es para parejas heterosexuales y también aplica para parejas homosexuales, ¿cierto? Entonces, tú adquieres la calidad de compañero permanente desde el día que empiezas a convivir. La ley que dice que tiene que ser una convivencia permanente y singular. ¿Eso qué quiere decir? Que sea, pues como tenemos en el mente todos, como marido y mujer, ¿cierto? Los efectos económicos para decir que hay una comunidad de bienes solo se generan cuando se convive por más de dos años. Entonces, yo puedo, esto es importante para que la gente lo sepa, yo puedo, digamos, empezar una convivencia e inmediatamente decir, él es mi compañero permanente y lo puedo afiliar a la seguridad social, puede ser mi beneficiario en la EPS. Pero los efectos económicos frente a los bienes solo se generan después de dos años. Bueno, y en el efecto contrario, cuando uno de los dos abandona la relación o quiere irse del hogar y lo hace, digamos que también luego del paso de un tiempo podría darse como separación, como divorcio. Mira, esa pregunta es, te la respondo de esta manera, en derecho las cosas se deshacen como se hicieron, la unión marital se llama de hecho, porque no hay un acto legal, no hay un contrato, sino que tú de hecho, o sea, con conductas concluyentes empezaste una relación para terminarla, es lo mismo. Entonces, digamos que hay una diferencia sustancial entre el divorcio, que es cuando hay matrimonio, para ponerle fin al matrimonio, que es un acto solemne que se ejecuta a través de un contrato, yo tengo que ponerle fin a través de un acto igualmente solemne, que es el divorcio. En cambio, a la unión marital, de hecho, así como de hecho empecé a vivir, de hecho me separo. No necesito autorización, simplemente digo hasta aquí llegué y me voy de la casa. ¿Y lo cobijaría la ley? Exactamente. Después de dos años, sí. Ajá. Bueno, vamos a darle un repaso a los tipos de divorcio. Básicamente los hemos catalogado en dos. Usted me dirá si de pronto surge algún tercero o algo que podamos complementar. El primero es el divorcio express. Es un matrimonio civil en común acuerdo. Especifica la existencia o no de la cuota alimentaria, al igual que en el caso de la cesación de efectos civiles o divorcio de matrimonio religioso. Cuando hay hijos menores de edad, para ambos casos deben presentarse el acuerdo de cuota alimentaria para los niños, los detalles del cuidado, la custodia, los colegios, todos estos deberes que deben ser aprobados por el ICBF. Digamos que este es el camino rápido y fácil cuando ambos están de acuerdo y lo quieren, lo solicitan. Exactamente. Mira, yo te explico como más a fondo. En Colombia la ley me dice para obtener el divorcio yo tengo, digamos, dos mecanismos. El que tú denominas divorcio express es cuando las partes se ponen de acuerdo en ponerle fin al matrimonio. Es express ¿por qué? Porque es un trámite, digamos, sencillo. Yo no le tengo que explicar a nadie qué llevó al fin a terminar el matrimonio. Simplemente es manifestar la voluntad común de decir queremos ponerle fin al matrimonio. ¿Qué me exige la ley? Si no hay hijos, yo solo tengo que arreglar lo relativo a los cónyuges, es decir, si va a haber obligación alimentaria, o sea, si alguno de los dos va a quedar con una carga económica frente al otro y no más. Cuando hay hijos menores de edad, la ley me exige, como tú bien lo explicaste, Diana, llegar a un acuerdo sobre los aspectos esenciales de los hijos, que son el cuidado y la custodia, es decir, con quién van a vivir, un régimen de visita, si es como el papá que no va a vivir con los hijos va a compartir con ellos y establecer una cuota alimentaria, es decir, cómo entre los padres vamos a sostener a los hijos. Entonces, ¿qué me dice la ley? Como el tema de los menores de edad es tan importante y los menores son sujetos de una protección especial por parte del Estado, no basta con que yo lo acuerde, no basta con que un abogado presente la solicitud de divorcio, sino que el acuerdo debe ser revisado y aprobado por bienestar familiar. Entonces, sí es el camino, digamos, como por la autopista para obtener el divorcio. Bueno, ¿y el proceso es el mismo, ya sea que el matrimonio se haya dado por la iglesia o haya sido ante un notario? Mira, esa pregunta es fundamental. En Colombia, por un acuerdo que hubo hace años entre la iglesia y el Estado colombiano, que se llamó el concordato en su momento, el matrimonio religioso, o sea, el matrimonio católico produce efectos civiles. ¿Qué quiere decir eso? Que tú al casarte por la iglesia católica quedas casado, tu Estado civil es de casado solo con la iglesia católica. Si tú te casas por un rito cristiano o por un rito judío, eso no tiene efectos civiles para el gobierno colombiano. Entonces, para yo ponerle fin a un matrimonio civil o católico, el mecanismo para el Estado colombiano es el divorcio. Entonces, aquí te meto un poquito la cucharada, es distinto terminar el matrimonio católico, porque para yo ponerle fin al matrimonio católico, tengo que hacer un trámite ante la curia, que es un proceso de nulidad canónica. Digamos, yo no estoy registrada ante la curia para hacer procesos de nulidad, pero en Medellín hay un par de abogados que sí lo están. Y el proceso de nulidad canónica, que es ponerle fin a ese matrimonio católico con el nuevo Papa Francisco, se ha vuelto un proceso mucho más expedito, más rápido y más sencillo. Entonces, digamos que son dos mecanismos distintos. Uno para el Estado colombiano, dejar de estar casado es el divorcio. Y si la gente tiene interés, pues por motivos religiosos o de sus creencias, de ponerle fin al matrimonio católico, el mecanismo es la nulidad canónica. Sin embargo, se necesitan los dos, se requieren los dos, no necesariamente. No necesariamente. Yo te diría que las nulidades canónicas son cada vez menos frecuentes. Y cuando hablamos de tiempos, porque antes hacer una nulidad, estábamos hablando incluso de años. Cuando decimos que ya hoy en día es más rápido, estamos hablando de que hay meses. Mira, la experiencia que yo tengo, aunque te repito, yo no estoy registrada en la curia para llevar nulidades, pero tengo clientes a los que los he como acompañado en el proceso se redujo a un trámite que puede durar ocho meses, incluso más corto que un divorcio contencioso. Si tú vas a un proceso judicial de divorcio, te puede tomar más tiempo que la nulidad canónica. Bueno, hablemos de ese divorcio contencioso, que es el otro tipo de divorcio que podemos contemplar que ocurre cuando uno de los cónyuges se opone al matrimonio. Uno de los dos no quiere hacerlo. Se aplica al matrimonio religioso o al civil y debe comprobarse ante el juez de familia que existe alguna de las causales para la aprobación del divorcio. Se puede demandar si uno de los dos no ha convivido por un tiempo mayor a dos años, como lo hemos comentado ya hace unos minutos. ¿Cuáles podrían ser algunas de esas causales que se requiere la comprobación para que el juez acepte? Para el divorcio contencioso que me dice la ley, si yo no logro ponerme de acuerdo, debo acudir al juez de familia y alegar una causal que están contenidas en el código civil. La causal yo no la puedo alegar en mí mismo, la tengo que alegar en el otro. O sea, yo no puedo decir es que yo soy infiel, es que yo soy maltratador. No, yo tengo que alegar la causal en la otra persona. ¿Cuáles son las causales? Las causales para ponerle fin a un matrimonio son las relaciones sexuales extramatrimoniales, o sea, probar que mi esposo tuvo relaciones con otra persona. El maltrato físico, verbal o psicológico, el abuso por parte del otro de sustancias alucinógenas o la embriaguez habitual. Hay una causal que se llama la enfermedad grave e incurable y la causal que denominamos objetiva, que es cuando yo me separo, de hecho, por más de dos años. Cuando no hay convivencia entre los esposos por más de dos años, se puede pedir el divorcio alegando simplemente la falta de convivencia. Y este proceso es más dispendioso y digamos que lleva más tiempo. Digamos que sí, y es un proceso hoy con pandemia, es un misterio saber cuánto se demora un proceso. Hay unos juzgados que son súper rápidos, que sorprendentemente están más ágiles ahora que antes de la pandemia. Hay otros donde los funcionarios son menos tecnológicos o tienen una carga mayor, ¿cierto? Digamos que hoy es un misterio, pero en un tiempo, digamos, normal, un proceso contencioso de divorcio se puede tomar entre uno y dos años, es un proceso largo, doloroso. La verdad es que yo sí diría que cuando hay hijos, especialmente la invitación a la gente es hacer hasta el último esfuerzo por tratar de llegar a acuerdos. Sí, acordar, es lo ideal. Bueno, hagamos una pausa, unos minuticos, ya regresamos en Alodoc para seguir hablando del tema de hoy, el divorcio. Estás viendo Alodoc. Regresamos, regresamos a Alodoc. Seguimos hablando de divorcio con la doctora Ana María Londoño, abogada especialista en Derecho de Familia. Si una pareja quiere divorciarse, ¿a dónde debe acudir para el trámite? Bueno, esa pregunta es súper importante. Entonces, ahora te estaba explicando las diferencias entre el divorcio de mutuo acuerdo y el divorcio contencioso. Un divorcio contencioso siempre se hace ante el juez de familia. El divorcio de mutuo acuerdo se puede tramitar en una notaría. Te digo, se puede porque el juez todavía conserva la, el juez de familia conserva la competencia para decretar divorcios de mutuo acuerdo. Es súper importante que la gente sepa que incluso en los divorcios de mutuo acuerdo siempre tiene que haber como mínimo un abogado. Para presentar la solicitud de divorcio o para presentar una demanda de divorcio, la gente siempre se tiene que hacer representar por un abogado. Entonces, yo te diría el camino para iniciar el trámite de divorcio, más que buscar un juez o buscar una notaría, es buscar un abogado que te represente, que te explique en qué te vas a meter, cuáles son los acuerdos a los que hay que llegar o las pruebas que hay que aportar en caso de que sea un divorcio contencioso. Siempre, repito, tiene que ser a través de un abogado. Bueno, doctora, es un trámite que es muy costoso. ¿De cuánto podríamos estar hablando o de qué depende? Digamos que depende en general de la complejidad del trámite, como en todo, depende de las tarifas que maneje cada abogado y depende también cuando hay bienes para partir del valor de los bienes. Entonces, hay tarifas en relación con los bienes que tú conoces, abogados que cobran desde el 1% del valor de los bienes, hasta algunos que llegan al 8 o al 9. Yo creo que darte como una cifra puntual de cuánto valdría un divorcio sería como irresponsable porque depende de cada abogado, de la complejidad del trámite, como te digo. El único costo que te puedo decir de la ciencia cierta es cuando el divorcio es de mutuo acuerdo y se hace en notaría. La escritura pública de divorcio tiene un costo que en realidad no es muy alto, más o menos 180 mil, 190 mil pesos, pero los honorarios del abogado dependen, como en casi todas las cosas jurídicas, de la tarifa que maneje cada abogado. Entendido, doctora. Vamos a resolver inquietudes de los televidentes. Escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Ospina. Mi pregunta es, ¿uno se puede separar de su cónyuge así él no esté de acuerdo? Si la otra persona no está de acuerdo y definitivamente no, y no lo voy a hacer, y no te dejo, y bueno, y todo lo que puede presentarse en esta cotidianidad, ¿qué hacer? Pasa más de lo que uno cree, es cierto, que uno creería que no pasa mucho que haya oposición al divorcio y pasa con muchísima frecuencia. El único camino que le queda a alguien como la televidente que nos hace esta pregunta es acudir a un juez de familia y como les expliqué ahora, alegar una causal pero en el otro. Simplemente decir yo me quiero divorciar no es causal en Colombia. Me gusta mucho esta pregunta porque en este momento hay como un proyecto de ley, yo no sé qué tan rápido vaya marchando, que busca que quererse divorciar, o sea, solo manifestar la voluntad de querer poner fin al matrimonio sea una causal. Yo creo que eso es importante porque a mí me parece que el matrimonio es súper rico cuando la gente quiere estar casada, pero tampoco puede ser una imposición legal seguir estando casado y atada a una persona con la que ya no existe, como esas ganas de vivir juntos y tener esa conexión de pareja. Pero hoy en Colombia quererse divorciar no es una causal, entonces tendría que alegar una causal de las que les expliqué ahora en la otra persona. O sea, no es suficiente con decir, se me acabó el amor. No es suficiente. Bueno, hay otra pregunta, inquietud de nuestros televidentes. Vamos a seguir contestando. Mi nombre es David. Quiero saber cuál es la diferencia entre separación y divorcio. Gracias, David. No lo tenemos muy claro. Bueno, mira, digamos que depende de qué esté preguntando, David. La separación es dejar de vivir juntos, ¿cierto? Digamos que a los que estamos casados la ley nos impone la obligación de convivir, ¿cierto? Cuando yo dejo de convivir, o sea, cuando me separo, estoy incurriendo en una causal de divorcio y me podrían demandar por haber puesto fin a la convivencia, ¿cierto? No sé si él estará preguntando de pronto por una figura que hace muchos años, antes de que existiera el divorcio, pues digamos muchos ni tanto, porque el divorcio en Colombia tampoco es una institución ancestral, es más o menos ya hace 30 años, tampoco es mucho tiempo. Cuando la gente quería terminar su matrimonio y la ley no se lo permitía por el divorcio, existía un proceso especial de separación de cuerpos. Y era el juez de familia el que autorizaba que la gente dejara de convivir. Pero no sé pues a cuál de los fenómenos está encaminada la pregunta. Pero te digo, separarse es dejar de vivir y separación de hecho es un trámite especial ante el juez de familia para que autorice poner fin a la convivencia. Que como te digo, ahora con la existencia de la institución del divorcio, el proceso de separación de cuerpos es poco frecuente que se dé. Bueno, vamos a repasar entonces de manera ágil algunos requisitos que tendrían que tenerse en cuenta al momento de solicitar esta petición de divorcio, por decirlo de manera, petición de divorcio, de acuerdo, bueno, elaborado por el abogado, ya nos dijiste, es indispensable tener ese apoyo de ese especialista que sea el encargado de hacer el trámite, la copia auténtica del registro civil de nacimiento de los cónyuges, copia de la cédula de identidad de ambos o el pasaporte o cédula de extranjería, en caso de no ser, digamos, colombiano, copia auténtica del registro civil de los menores, solo si existen en caso de que haya hijos pues en esta unión. Seguimos repasando los requisitos. El poder que se le da al abogado, ese es el que se hace justo en ese momento en la notaría cuando acuden ambas partes y la representación legal. Exactamente. La copia auténtica del registro civil de matrimonio, la copia de la conciliación del régimen de visitas para los menores, para los hijos y de la cuota alimentaria, solo si existen este acuerdo, entonces también está, digamos, que estipulado, o escrito. El acuerdo tiene que estar, además de escrito, firmado por los cónyuges. Digamos que hay actuaciones que los apoderados solo con un poder que diga yo le doy poder a mi abogado para que resuelva esto, es suficiente. El acuerdo de divorcio, y esto es muy importante, frente a los hijos, no solo debe ir suscrito por el abogado, sino también por los cónyuges, o sea, por los interesados. Bueno, y las pruebas en documentos de las causales existentes para el divorcio, ahí es cuando estamos hablando de esas pruebas que tenemos que soportar. Digamos que eso sería para un proceso contencioso, y ahí ya sería presentar una demanda con todos los requisitos que tiene una demanda establecidos por el Código General del Proceso, y las pruebas no son solo documentales, yo puedo acudir a los medios probatorios que establece el Código General del Proceso, que son los documentos, la confesión, cuando es el otro cónyuge el que confesó la causal, testigos también, testimonios, los testimonios, los indicios, la prueba pericial, digamos que la prueba no es solo documental, sino todos los medios probatorios que establece el Código General del Proceso. Bueno, doctora, y finalmente, ¿cuándo puede decirse estoy divorciado? Bueno, esa pregunta es súper importante. Si hacemos el que tú denominaste divorcio expreso, o sea, cuando es un divorcio de mutuo acuerdo, con la firma de la escritura pública por parte del abogado y del notario, queda decretado el divorcio y esa es la fecha de tu divorcio. Y si el proceso es ante un juez de familia, el día de la sentencia, que ponga fin al proceso, o sea, de primera o segunda instancia, porque los procesos de divorcio pueden ir al Tribunal Superior, el día que quede en firme esa sentencia, ese día estás divorciado y se acabó el matrimonio. Bueno, pues doctora, gracias por su compañía. Finalmente, yo quisiera que en un minuto nos diera consejos. Digamos que a esas personas que lo están pensando, que lo están considerando. Para todos, repito, ahora lo dije, insisto, en el tema es cuando hay hijos menores de edad, digamos que las relaciones de familia son muy distintas a los conflictos que manejan otro tipo de abogados y mi invitación sería, en función del bienestar de los hijos y de la misma pareja, tratar y hacer hasta el último esfuerzo por obtener un divorcio de mutuo acuerdo. Soy pues una convencida de los beneficios de la conciliación en estos casos y creo que no hay mejor acuerdo que al que llegan las partes y no regímenes de visitas o cuotas alimentarias impuestas por jueces. Yo creo que la invitación a tus televidentes a que hagan hasta el último esfuerzo por llegar a acuerdos con sus parejas. Bueno, doctora, pues gracias. Gracias por su compañía. Gracias por contarnos tantos detalles acerca del panorama actual. Esperemos que esta no sea la constante, porque como lo decíamos al comienzo, nos casamos menos pero nos divorciamos más. Gracias a ti por invitarme. A ustedes también gracias por acompañarnos. Nos vemos con otro tema en Alodoc. ¡Suscríbete al canal!